Bueno, acá les presento Irrompibles, la verdad que es un disco para escucharlo entero porque tiene bastante concepto, sonido, está muy logrado en el estudio, las canciones están muy buenas y bueno, refresco un poco también a la banda, ¿no? Hoy en el 2010 y son canciones, ¿no? Que generalmente los decadentes siempre somos eso, pero hay una atmósfera muy entretenida para descubrir y para subir y bajar todo el tiempo también, pero hay mucho baile sobre todo. Claro, ¿se puede invitar al público chileno a escucharlo? Quizás a propósito del tema de los Pokémon también, de las tribus urbanas. Hay un tema que son las tribus urbanas, que bueno, también me acordé de Chile, por supuesto, en la tribu de Pokémon, y bueno, muy entretenido, cantado con Fidel, también muy irreverente, es una letra, tampoco es muy en serio, es un chiste. Y que habla, pero también habla de cualquier cosa, y sí, está bueno verlo, ¿no? Verlo visualmente y auditivamente. Fue acá porque todavía no nos vimos, nos vimos mucho. Gracias.